amigas amigos yo soy ernesto bienvenidos todos a perfumones y ya han llegado los perfumes de mercadona los perfumes de estos nuevos los extractos se llaman hay tres de chicos y tres de chicas y mirad hoy es exactamente 5 de febrero y son a ver si se ve las 18 49 entonces lo que mi mujer yo estaba trabajando mi mujer ha ido al mercadona y y aún no estaban se los dan se los han sacado a ella es que somos un pueblo hasta para esto para que lleguen los perfumes de mercadona tarde en fin y mi mujer me ha traído los los tres perfumes masculinos y entonces vamos a hacer los lo siguiente creo que ya hay algún vídeo en la red como siempre pues cuando es este tipo de de novedades intento no ver nada entonces voy a abrirlos voy a hacer el unboxing donde los ha traído mujer no he podido probarlos no sé ni si tan siquiera si había tester pero bueno es igual vamos a abrirlo vamos a hacer el unboxing vamos a hacer unas primeras impresiones y haré actualizaciones durante varias horas para ver un poco cómo evolucionan un poco duración y cuando aunque y no veremos así si sólo si son casi las 7 de la tarde si si tienen buena buena duración pues quizás no sea la tarde y bueno todo sea por por perfumones así que vamos a empezar vamos a empezar vamos a abrir en la bolsita está aquí está el ticket exactamente son 14 euros por perfume son creo que son que son 50 mil litros creo que son y aquí tenemos en la primera cajita metal se llama ésta seguimos con la segunda velor y la tercera que se llama quick pues aquí tenemos los tres las tres cajas no hay nada más vamos a dejarlo a lado la bolsita y vamos a abrirla vamos a ver por qué orden pues yo yo creo que empezaría por vamos a ver primero vamos a ver las notas porque así empezaría por la que es más fresca para para intentar que interfiera menos tenemos el velour tenemos que es pimienta pimienta incienso y ámbar luego tenemos la metal que es casis grosella negra y aquí galabut y la cuir exacto flor de azahar madera de wood y cuero pues yo supongo yo creo que empezaremos por la metal la meta vamos a abrirlo las cajas como veis son son unas cajas sencillas 50 mil litros exactamente y en la parte trasera salen lo que son las notas vale vamos a abrirlo y vamos a ver está fabricado a ver si rnb exacto rnb y a ver si nos da alguna información más bueno no me da no me da no me da ninguna demasiada información y vamos a ver a ver si podemos abrirlo bien evidentemente estos frascos estos frascos nos recordarán mucho a las colecciones a la colección privada de de tom ford es y desde luego recuerda mucho 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 no pone el volumen que está mirando a ver si veía el volumen de de alcoholes para ver aquí pone extracto de perfume pone pone el nombre y abajo extracto de perfume lo echaré en piel y en secante y haremos y haremos pruebas vale vamos a ver vamos primero en secante y así vemos como como carga muy bien y vamos a ver aquí este me lo pondré aquí en el tebrazo huele bien huele muy cítrico la salida la salida cítrica en la salida cítrica pomelo huele aquí no pone nada de pomelo no casi 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 es el casi si no me equivoco es el grosellero no hay grosellas negras y aquí galabut que aquí galabut pues es es lo hemos comentado muchas veces la nota sintética que es como si fuese una mezcla de madera madera tipo madera de huele más 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 clara pimienta y y pachulí pero yo aquí lo que vuelos es pomelo sin ninguna duda una salida a pomelo total y las grosillas negras puede que se empiecen a notar pues bien esta es la primera y vamos ahora por la segunda a segunda pues cogeré el velúr venga velúr pimienta incienso y ámbar pimienta incienso y ámbar vamos a abrir vamos al otro lado lo mismo velúr extracto de perfume con la etiqueta de color verde y los frascos pues totalmente estilo 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 tom ford de la colección es privada de tom ford vamos a haremos lo mismo muy bien pues bien vamos a ver huele muy bien pimienta no es es especiadito pero tampoco tanto el incienso se empieza a notar se nota un poco inciensado tiene buena pinta también vamos a ver una cosa extracto de perfume cuando hablamos extracto de perfume hablamos de unas concentraciones altas de de del perfume de las esencias y por tanto menos 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 alcohol por tanto es de esperar es de esperar que las proyecciones iniciales primera que no huela alcohólico y eso en los dos en los dos que he probado primero si efectivamente se cumple no tiene una salida alcohólica no tiene una salida alcohólica de una salida que ya hueles perfectamente el perfume y la segunda es que es de esperar que no tengan una gran proyección pero por el contrario que tengan más duración que se agarre más que se agarre más el perfume a la piel vamos con el último que es el cuir que aquí nos dice flor de azafrán madera de oud y cuero vamos a ver un perfume parece que con el estilo totalmente oriental vamos a abrirlo a ver no quiero dañar la caja dejamos la cajita por aquí y aquí tenemos el color marrón lo que es la etiqueta de color marrón y este vamos a atomizar también en el secante vale vamos a ver este no en el otro el cuero se nota se nota el cuero azafrán se nota enseguida se nota el cuero enseguida se nota la madera de oud aún no no notó no notó especialmente amaderado aún y teóricamente el cuero está en el fondo vamos a ver lo noto acuerado acuerado básicamente lo noto acuerado pues bien voy a hacer conexiones cada cada x tiempo vamos a ver y yo os voy voy contando os voy poniendo un poco al día pues ahora vengo muy bien amigos pues ya estamos de vuelta pasado como podéis ver una hora una hora y cinco minutos aproximadamente desde que los atomice y vamos a hacer vamos a vamos a volver a repasar a ver cómo está en primer lugar había puesto el metal metal este que como aquí está os decía que olía a olía a a pomelo y sigue oliendo a pomelo sigue oliendo a pomelo y pero están saliendo ya las otras notas el casis es el grosellero el grosellero negro por tanto tenemos casis y grosellas negras y aquí galabut en la que galabut aún no aún no lo estoy notando aún no noto el tema amaderado amaderado sigue un poquito especiado sí que se va notando y un poquito verde el pomelo ya está bajando ya está bajando y se nota ya un poquito afrutadito con las grosellas negras la verdad vamos a ver este es fresquito este es un perfume de fresquito primavera verano la proyección como os decía no es muy no proyecta demasiado pero fijaros que ha pasado una hora y aún el cítrico aún se sigue notando por tanto parece que parece de momento que lo que es lo que es el agarre el agarre en piel es bastante bueno es bastante bueno para este tipo de perfume y si hablamos de parecidos es difícil es difícil porque no sí que el pomelo de salida me recordaba un poco al vetiver pamplemousse me recordaba un poco pero tampoco demasiado sí que esta frescura cítrica y un poco me puede recordar al sunrise on the red sandius dions perdón que que va por el perfume este de louis vuitton imagination creo que se llama pero este sí que no me puede recordar un poquito y bueno ha pasado una hora y cinco minutos digamos ya está bajando este ya está bajando a una a una burbuja personal la proyección no es no es muy muy bestia pero ya os decía de que era de esperar era de esperar seguiremos viendo cómo evoluciona después aquí me había puesto el velour el velour este este recordamos que teóricamente tiene pimienta incienso y ámbar la pimienta se le nota la pimienta se le nota se nota especiadito y sigue notándose aquí se nota un poquito inciensado evidentemente sí sí es verdad y vamos un poquito pero aún aún está aún está en una fase de secado de secado buena aquí perdón ya no sé ni dónde me lo he puesto al principio me había me había parecido me recordaba un poco a Woodwood me recordaba un poco a Woodwood no yo no tengo Woodwood pero tengo el Wood Oak de Jazz Jack y me lo recordaba un poco pero tampoco os puedo decir que sean iguales que sean iguales a ver dónde lo he puesto el Woodwood aquí creo que lo tenía aquí me lo recordaba un poco es especiadito amaderado pero no 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 estoy no estoy convencido por tanto no no puedo ya sabéis que el tema de los parecidos es un poco es un poco complicado y aquí en la otra mano aquí tenía el de cuero el de cuero el cuir que es este que tenemos flor de azafrán madera de Wood y cuero es exactamente este este se nota perfectamente se nota perfectamente y el primero primero descartar completamente hombre leather es un cuero completamente distinto no no hay no hay color o sea no no tiene nada que ver nada que ver el cuir que podríamos quizá haber pensado que si iba un poco por 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 hombre leather nada que ver he comparado un poco lo he comparado con con Absolute Gucci Guilty Absolute y tampoco aquí tenemos una madera de Wood más fuerte tenemos una madera de Wood un poco más podríamos decir un poco más animálica un poco más animálica en cambio esta es más es más es más 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 llevadera es más más benévola podría decir y un perfume que lleva Wood y lleva también cuero es el el réplica Mason Margiela Under the Stars y lo he estado también comprobando un poquito y os puedo decir que de todos es el que más parecido le puedo encontrar sin ser iguales pero es el que más parecido le puedo le puedo encontrar pero pero vamos no de Tom Ford hay muchos más perfumes yo tengo muy poquita cosa de Tom Ford sí que el el frasco no recuerda a Tom Ford pero yo ya no sé deciros desde luego os puedo decir que por descarte hombre leather no hombre leather no es no se parece a hombre leather a Gucci Guilty Absolute tampoco le veo parecido le veo un poco de parecido a Under the Stars pero tampoco estoy estoy naufragando con el tema de los parecidos la verdad es que estoy naufragando ahora bien ahora son las 8 las 8 de la noche por tanto llevamos una hora una hora y 10 minutos una hora y cuarto aproximadamente y siguen ahí presentes el de cuero es el que sigue más presente este también está muy presente incluso incluso el el metal no han o sea han tenido un comportamiento durante esta primera hora bastante lineal no han bajado demasiado por tanto lo cual está bien está bien y veremos veremos en próximas próximas actualizaciones hasta luego pues bien ya vuelvo a estar aquí han pasado cuatro horas y media desde que me he aplicado los perfumes simplemente haré una última intervención cuando no sé si a la madrugada cuando me despierte ya veremos para un poco confirmaros lo que es la duración total cuánto ha durado cada uno de estos perfumes pero cuatro horas y media ya os puedo hacer un resumen de la evolución que han tenido comencemos por lo primero para que no se alargue tanto el metal el metal con casis grosellas negras y aquí galabut y no no tiene declarado melocotón que es lo que yo más he sentido cuando me he aplicado este perfume y además un melocotón chispeante verde con el casis luego se va frutando y se va amaderando pero no tanto el aquí galabut en este caso yo creo que tira más por el patchouli que por el que por cualquier otro tipo de madera ya sabéis el patchouli pimienta y madera puede ser lo que es la síntesis del aquí galabut aquí yo os diría que es un perfume por eso que sale con un con un pomelo muy chispeante que dura que dura más dura más de una hora una hora chispeante el pomelo que no está nada mal pero en una proyección bastante medida controlada a partir de ahí el perfume se vuelve un poco afrutadito y amaderado poquito y más verde que otra cosa verde afrutadito y va a partir de la hora y media ya baja a una burbuja personal más cercana más cercana pero tiene buen agarre tiene buen agarre porque sigue sigue ahí llevamos cuatro horas y media es un perfume fresquito para primavera y verano os decía que que yo la salida es bastante chispeante y después tiene un toque estilo sunrise under red sand dunes tiene ese ese estilo cítrico que es fresquito que se va maderando un poquito y está bien está bien es un perfume que huele bien no es muy proyectón pero tiene buen agarre este sería el primero el segundo era el el velour el velour que es pues terciopelo creo que es algo así algo parecido bien este perfume es bastante distinto este perfume es 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 más especiado es bastante especiado con pimienta con con incienso el incienso no se nota pero no es un incienso fuerte es un incienso bastante benévolo también bastante llevadero y y luego se va embarando se va embarando se hace se va haciendo un poco dulcito un poco un poco más más cremoso cremoso bueno balsámico este proyecta un poco más proyecta un poco más al principio pero se queda también en distancias más bien cortas tiene buen agarre porque sigue sigue estando aquí presente pero pero me ha sorprendido un poco me ha sorprendido más este que que el velour el velour por las notas que tiene creo que tendría que que notarse un poquito más en cambio en cambio se nota un poco menos y finalmente tenemos el cuir el cuir con el frasquito marrón con la etiqueta marrón que aquí tenemos flor de azafrán madera de hud y cuero pues bien este perfume es el que más se nota es el que más se nota y yo creo que es el que más perdurará este sí que mantiene una mantiene un un nivel más alto de aroma de proyección de estela lo mantiene un poco más alto y va manteniéndose manteniéndose llevamos cuatro horas y media y está perfectamente presente yo creo que tiene alguna nota balsámica alguna nota resinosa seguramente tendrá además el perfume sale pues como como os decía sale especiado sabéis que el azafrán el azafrán ya te da un toque como acuerado y entonces por eso os decía que desde el principio lo notaba acuerado la madera de hud es una madera es una madera que yo noto resinosa es una madera resinosa no es mal oliente huele bien y el cuero es un cuero cremoso más bien cremoso no es un cuero estilo no es un cuero ahumado no es un cuero tosco seco es un cuero más bien cremosito y tiene unos toques dulcitos y como os digo es algo balsámico el rendimiento parece que este sea el que es más potente entonces simplemente ya quedará visto para que os diga para que os diga finalmente las duraciones cuando me han desaparecido más o menos los perfumes están bien 14 euros 50 mililitros ya no son perfumes tan baratos entonces es un tema a tener en cuenta están tirando parece que han tirado un poco hacia lo oriental Mercadona ha tirado un poco hacia lo oriental son perfumes el velour o el queer podrían ser perfumes perfectamente de la tafa o de alguna otra casa de estas oriental no tanto rasas y rasas yo le veo un tono un poco distinto pero bueno son perfumes que podemos probar la ventaja que tenemos es que se pueden probar en Mercadona pero bueno no duran mal por lo que parece porque llevamos cuatro horas y media las pasadas siguen bastante bastante presentes y nada más en unas horas os confirmo la duración final y ya pues me despido de vosotros pues bien chicos ya vuelvo a estar aquí ya es de madrugada me he despertado muy prontito porque tengo trabajo que hacer antes de ir a la oficina y quería terminar el vídeo y terminar de editarlo entonces pues pues bueno resumen resumen de duración porque el otro ya lo tenéis claro el metal el metal la última vez que habíamos hablado creo que eran cuatro horas y media aproximadamente una hora más tarde cinco horas y media ya estaba a ras de piel ya había bajado y en seis horas y media o eso lo he perdido ya lo he perdido seis horas y media más o menos ha sido el primero en desaparecer pero es normal es normal porque es el más fresco el que tiene notas quizá más pero casi siete horas o sea no está no está mal después el velor el velor poquito más media horita más pero tampoco mucho más o sea tampoco mucho más aproximadamente a las seis horas ya está barras de piel y una horita más más o menos por ahí hasta que ya sí que hay trazas hay rastros pero bueno y el último el que ha durado más es que ya ya me lo ya me lo figuraba es el queer el queer sí que yo lo he notado ocho horas bien ocho horas lo he notado bastante bien a partir de la séptima hora ya muy a ras de piel ya muy a ras de piel las trazas sí que siguen siguen estando un poco más tiempo pero 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 bueno yo le pondría yo os pondría más o menos seis horas y media siete horas ocho horas más o menos más o menos más o menos entonces sobre piel en ropa ya no te no te cuento en ropa en ropa seguro que duran que duran más no están mal no están mal lo que pasa que el precio ya no es lo que es los ya no es el precio típico de mercadona es el único el único fallo que le veo no fallo pero bueno hay que asumirlo hay que asumirlo porque y ya está y si si os parece caro pues entonces no lo compréis probadlo probadlo mi consejo es probarlo que además es la ventaja que tenemos es que podemos ir a un mercadona y probarlo probarlo para ver si vale la pena ya no es el precio low cost low cost que teníamos antes es un precio económico pero no es yo ya no lo considero low cost 50 mililitros 14 euros yo ya no lo considero low cost yo considero low cost hasta 15 euros aproximadamente 16 17 euros 100 mililitros esto ya ya se pasa un poquito low cost era el límite lo teníamos en el otro en los suare que eran 14 euros pero son 100 mililitros este ya un poco ha dado un pequeño salto son perfumes interesantes no me arrepiento haberlos comprado porque además están bien están bien pero pero bueno ya no son ya no son tan económicos el digamos el ranking el top el que menos me ha sorprendido o el que el tercero sería el velor un perfume que está rico especiadito pero esperaba algo más el segundo el metal está muy bien el metal está muy bien es un perfume cítrico cítrico verde afrutado y un poquito amaderado que está muy bien y con rendimiento más que aceptable un buen rendimiento para este tipo de perfume pero con proyecciones bajas proyecciones bajas por la el el mismo la misma subida de digamos de concentración para que dure estas siete horitas casi seis horas y media tal un perfume tan cítrico pues hace de que también proyecte menos y el mejor para mí el mejor queer queer es el mejor ocho horas de duración se siente no tiene una proyección bestia pero se le se deja sentir durante toda la vida del perfume y es un cuero no es un cuero no es un cuero Tom Ford no es un cuero Gucci Guilty Absolute es un cuero un poquito distinto distinto a estos es un poco intermedio y ya está y este ha sido es que no quiero alargarme tanto porque al ser tantas conexiones pues por el final pues será se hará un vídeo un vídeo muy largo son bombazos estos perfumes de Mercadona pues no lo sé yo no diría tanto no diría tanto bombazos son perfumes interesantes son perfumes interesantes es son perfumes que están bien están bien construidos son perfumes con buenos rendimientos pero ya con unos precios que ya ya no son los de los de Mercadona típicos de acuerdo entonces pues dejo vuestro vuestro veredicto a vosotros probadlos decidme comentadme también el tema de parecidos porque a mí se me escapa me han desconcertado mucho porque no no les he encontrado no he acabado de encontrarles la verdad cuando las cosas son así son así no le he acabado de encontrarles parecidos a algún perfume en concreto y nada más nada más gracias gracias por estar aquí por favor si os ha gustado darle like suscribiros al canal dejarme algún mensaje que tengo que ir tengo que irme a trabajar prontito y nada más un día un poco largo una noche larga porque he tenido que estar pendiente de las duraciones pues nada más gracias y hasta luego chau 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 chau